¡Suscríbete al canal! De jugos Suiza Premium en los supermercados selectos. Mira, son premios que enamoran. Estadía para dos en Rincón Beach Resort. Cena romántica para dos valoradas en $150. Una de 10 gift cards valoradas en $50 para compras en selectos. Busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza en Facebook y suizapr.com. Visita tu selecto favorito. Y ahora sí nos vamos con el carrito de compra. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Sin marido Naranjito. De Naranjito. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo tú te llamas? Lula. Ahí está Lula. Mira, vamos a tirar el carrito. Vamos, Reddy. A la cuenta de tres. Quiero que se vaya el carrito hoy. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el carrito. Ahí está. Va bien. Va bien. Creo que se va de la primera. Se va de la primera. No se fue. Próximo participante. Venga para acá, mi amiga. Venga para acá su nombre, mi amor. Carolina. ¿Y tu nombre? Amparo. 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 A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, Amparo. Va bien. Va bien, Amparo. Va bien. Y se fue. No, no da tiempo para más, mi amigo. Tengo por ahí unos regalitos. Tengo por ahí unos regalitos. Dejen de coger los regalitos por ahí. Cúbreme por aquí. Gracias, Amparo. Ese regalo es para mí, mi amor. Uno para usted, uno para el productor, uno para Tatín, otro para el cabezudo. Son hojales de añasco. Gracias, hojales de añasco. Están por ahí, mi amor. Ah, dale, por ahí. Por ahí. Yoli, dímelo. Ah, ese regalito. Felicidades. Y una felicidad de mi Santa Madre que no se pierde este programa. Sentadita todos los días en comerío. Gracias, mi amor. Mira, aguántamela ahí. Óyeme, y yo los espero este domingo en la Plaza Pública de Caguas. La Plaza Pública Bingo Gigante a las dos de la tarde de este domingo. Entrada gratis para todo el mundo. Y ahora, mi amiga, usted se va conmigo a cenar al viejo San Juan, a Princesa Castro Barra, allá con mi amigo Danito. ¿Quién la trajo acá? ¿Con quién usted anda? Con la hija mía. ¿Y quién más anda con la aliviana? Con el nieto. Y entonces, ¿la cena es para ella y para mí? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu hija? Venga para acá usted la hija. Y él es el nieto. Venga para acá. Qué bueno que están. Gracias por traerme a tu mamá. Gracias. Sí, estaba histérica por estar. Mira, pero es que lo que pasa es que hay un problema, que yo tengo una limusina ahí gigante que cabe en 14 personas. Así que yo los voy a invitar a cenar para acá conmigo. ¡Vámonos! Vente, mi amor. Vámonos. Vamos conmigo. Vamos conmigo. Buenas noches. Vente, papi. Me voy pa' Princesa Castro Bar en el Pío San Juan. Vamos a comer risotto. Vamos a comer churrasco. Vente, mi amor. A ver, María. ¿Estás lista? Tú no sabías eso. Vamos a comer juntos. El nene. Trae a ti, el nene. Trae a ti, el nene. Ahí está, el nene. Vente pa' acá. Vamos a pasarla súper bien. Vamos a pasarla espectacular. Mira, en la limusina de Manny Limousine, Ampari Boss, mi amigo Manny, con el teléfono 593-3900. Manny Limousine, 787-593-3900. Manny Limousine. Mi amiga, ¿está lista pa' pasear por todo el viejo San Juan? Y ahora, Danito, no somos dos. Por la mesa, que somos cuatro. Somos cuatro. Yo siempre. Vamos allá. Tú no sabías que te ibas a montar la limusina conmigo hoy. Adelante. Pase por aquí. Vamos a por aquí, mi amiga. Pase por ahí. Pase por ahí. Ella va a ayudarla por ahí. Dale, papi. Dale pa' allá. Dale por ahí. Ahora sí. Mis amigos, lo próximo viene por ahí, Xatlón. Ven, ven pa' acá. Mira qué bonito está esto. Mi amor. ¡Ea rayo! Oye. Ya estamos listos, mi amor. Gracias. Gracias. Y la vamos a pasar súper bien. Mi gente, nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Adiós. Con Alex y Jerry. Dinero. Dinero. Muchos premios. Salud. Morез tricks. Diversión. Junto. No. No.